Si mal no recuerdo, que tiene que ver con esta, bueno, campaña denominada Paternar, ¿no? Para hablar de las licencias, proyectos a tratar y que en este caso ya estarían entrando en comisiones. Exactamente, comenzó ayer el debate en comisiones para ampliar las licencias parentales. Para hablar de eso en más detalle, ya estamos en el piso con Juan Manuel Sosa de la campaña Paternar. ¿Cómo estás? ¿Cómo van? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzó el debate, ¿no? En su momento hablábamos que había varios proyectos, ¿no? Ahí para tratarse en un tema que es necesario empezar a buscarle una vuelta, ¿no? Sí, sí, es un tema bastante importante en términos de los cuidados, en términos de los cuidados compartidos, ¿no? Cuidados de niñas y de adultos también, ¿no? Esto es lo que tratan estos proyectos. Hay presentados más de 50 proyectos sobre licencias parentales, sobre licencias y sobre cuidados, ¿sí? Ayer se trató en comisiones del Congreso todo lo que fue bien detallado sobre licencias parentales, como se acordó en eso, y toda la parte de cuidados se pateó para una nueva sesión. En sí, lo que buscamos desde la campaña Paternar, que es donde estoy participando, desde un principio es poder lograr una equidad en lo máximo posible, lo más que se pueda, en términos de los cuidados parentales, para tener una paternidad, un cuidado parental corresponsable, ¿no? Que hoy no está dado eso. Hoy las licencias en el Estado, por lo menos, en el público también, pero bueno, están en dos días para las personas no gestantes, donde no alcanzás ni siquiera a terminar un trámite. O sea, es una cosa terrible, donde marcan claramente un sistema en el cual nos ponen en una posición de ser el proveedor de la familia, de no tener la inclusión dentro de los cuidados, dentro del armado, digamos, cotidiano, de todo lo que implica eso, relevándolo todo a la persona gestante, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿cómo es que se están dando los debates en términos de paridad de género en el Congreso, no? Que ayer comenzaron y quizás evidencie también, ¿no? Cómo se está dando esta relación. Es muy interesante, porque se presentaron, se hizo la presentación de más de 50 proyectos, de los cuales el 90% aproximadamente fueron mujeres, ¿sí? Y donde la voz más notoria fue la de las mujeres, ahí hay un claro problema en términos de, bueno, cómo es esta llegada, ¿no? O sea, ¿por qué es tan necesaria también? Digo, ni siquiera hay, ni siquiera se está, a ver, sí está haciendo algo muy hablado, muy trabajado, se está logrando empezar a penetrar en ciertos lugares, pero a la vez hasta desde el poder, desde el Estado, es como que cuesta mucho ese entre, digamos, en los varones. De hecho, es un proyecto que se presentó, el proyecto que presenta el Ejecutivo, el de, se llama Cuidar en Igualdad, se presentó hace ya un año y unos meses, y recién ahora está, digamos, se le da comisión, parlamento, Estado parlamentario, abarcando otros 50 y pico de proyectos. Es toda cuenta también, ¿no?, de cómo se trabajó en este tiempo, ¿no? ¿Cómo se generaron espacios para empezar a dar estas discusiones más allá de los espacios autogestivos, que se van formando por los distintos grupos, en este caso de varones que se juntan a pensar, a repensarse, bueno, desde el Estado, ¿no? ¿Qué espacio se le da en los lugares de trabajo, hablando del ámbito público en principio, para que se pueda debatir, se pueda discutir, se pueda hablar de lo que es la crianza, que por ahí queda en términos de familia, pero estamos hablando de criar para la sociedad, en realidad. Sí, sí, sí. De hecho, hay una discusión muy importante en términos de que muchas veces se plantea, bueno, ¿y esto quién lo va a pagar? ¿No? Porque se le dan los días al padre y, bueno, no, bueno, la persona no gestante, también cuidando, es como eso, o sea, está comprobado, porque esto ya se viene realizando en distintos países, en distintos lugares, ya en términos más productivos y demás, mejora mucho la cuestión productiva, la cuestión como de calidad del trabajo, ¿no? Porque lograr poder estar con tu familia, poder construir ese vínculo, poder que el trabajo te permita los espacios para construir eso, uno empieza, digamos, tiene otra energía para trabajar, otra productividad, es una inversión que se estaría haciendo en el Estado, eso los espacios públicos lo deberían estar debatiendo en esos términos, es una cuestión, es como la reducción de la jornada laboral, es como un montón de cosas que se están dando en muchos lugares y que claramente ayudan mucho a eso, o sea, hasta desde el punto de vista, digo, desde el capital, ¿no? Estamos hablando de productividad. Sí, sí, no es un gasto, es una inversión en mejorar la productividad. Bueno, acá se da una tensión, ¿no?, que se suele dar entre, bueno, leyes que son realmente progresivas, digamos, que acrecientan en derechos y como decías recién, puede funcionar como una inversión, pero también el contexto cultural y político, ¿no?, para darlo como debate y plantear que realmente es necesario. Sí, es necesario, o sea, por lo menos en los espacios autogestivos y demás, vemos una necesidad de poder tener esta corresponsabilidad en los cuidados parentales, nos parece necesario, es muy necesario. Y muchos de estos proyectos también plantean la necesidad de generar, bueno, licencias a sectores que hoy no las tienen, como monotributistas, como sectores de la economía popular, darles ese tipo de licencias. Hay ampliaciones muy interesantes en ese término de las licencias y algunos que directamente no las tienen. Y por otro lado, que es esta parte del proyecto que no se trata ahora, pero que se va a tratar en la próxima, que es la parte de los cuidados. Entonces, entender el cuidado no solamente, o sea, entender el cuidado como algo tanto en lo privado, en lo público, como el cuidado en el hogar, eso como una cuestión de trabajo, que sea remunerado, que esté entendido, los comedores comunitarios, los espacios comunitarios, es necesario que eso también esté incluido como un trabajo. Empezaron los debates, ¿cómo va a ser el proceso? Ahora va a llevar un tiempo, ¿no? Y va a llevar un tiempo, sí. Es difícil saber cómo se va a disparar. Los proyectos son muchos. Hay voces, no sé si unánimes, pero sí de mucho acuerdo en términos de avanzar sobre esto, desde muchos sectores. Es algo muy importante. Número más, número menos de días de licencia, lo que sea, pero se espera que se avance. Es algo necesario que se ve. Que de hecho lo tomamos los que somos padres y tuvimos el pedido de licencia por dos días, y lo hace todo el... todos los padres lo hacen en su mayoría, por lo menos, es pegado a esos dos días, pedirse vacaciones, meter un certificado por alguna enfermedad. Lo vas acomodando. Sí, enganchar de alguna manera para poder tener unos días. O sea, claramente es necesario tener esos días de más. Así es. Bueno, vamos a continuar, obviamente, hablando y siguiéndolo de cerca, ¿no? Porque, bueno, si bien va a ser un proceso, como decíamos, lo importante es empezar a dar ese debate y que se llegue a poder tener esta modificación. Sí, sí, ojalá, ojalá que esto pueda avanzar en buenos términos y se llegue a eso. Bueno, muchísimas gracias, Juan. No, gracias a ustedes por difundir. ¿Nos vemos un corte, Adrián? Un nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. Gracias.